Se acerca la semana de receso escolar y si usted va a viajar, tenga en cuenta que la subred sur-occidente habilitó tres puestos de vacunación contra la fiebre amarilla. Alejandro Rincón, muy buenas tardes. ¿Cuáles son esos puntos de vacunación? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un cordial saludo. Los puntos de vacunación son la terminal del Salitre, la del Sur y el aeropuerto internacional El Dorado. Para los viajeros que tienen como destino las zonas tropicales o tienen planeado un viaje internacional, deben tener en cuenta que se exige el carde de vacunación contra la fiebre amarilla. Las personas que tienen defensas bajas o que tienen las defensas inmunosoprimidas, por ejemplo el VIH, el lupus, deben tener una autorización para colocarse la vacunación. Los síntomas de la fiebre amarilla son fiebre, dolores musculares, pérdida de apetito y náuseas o vómitos. La mayoría de los casos mejoran y los síntomas desaparecen al cabo de tres o cuatro días. Es muy importante que uno cumpla con los reglamentos para salir del país y qué mejor que hacerlo de una manera segura. Me vacuno por prevención y porque pues para evitar digamos futuras o enfermedades que puedan digamos ser transmisibles o contagiosas. En Colombia, las zonas de alto riesgo para fiebre amarilla son la región de la Orinoquía y la Amazonía. El virus de la fiebre amarilla se transmite a través de la picadura de mosquitos y la mejor prevención es la vacunación. Así que los horarios de atención son de 8 de la mañana a 4 de la tarde de domingo a domingo. Esta es toda la información que se registra desde la Terminal del Sur. Alejandro Rincón, Noticias Capital.